Primero que todo, muchas gracias, representante Chacón. Este ha sido un gran debate. Y déjeme decirle que es un debate que me llena de ilusión. Me llena de ilusión porque yo llegué a pensar equivocadamente, por fortuna, que el margen para el debate político inteligente se había acabado. Hoy me queda claro que no se ha acabado. Que por el contrario a ese margen para el debate político inteligente queda abierto. Que la posibilidad de plantear divergencias en forma constructiva y propositiva es una pauta que continúa existiendo en muchos hombres públicos y en muchos ciudadanos colombianos. Y naturalmente ese clima, esa apertura y esa posibilidad, hay que recibirla, repito, con ilusión y sobre todo con gran entusiasmo y respeto democrático. Lo felicito además por la forma como preparó el debate. Lo preparó con orden, lo preparó con cuidado desde el punto de vista de las cifras. Lo hizo además lleno de convicciones. Cosa que corresponde a los mejores hombres públicos del país y en este caso concreto a un gran parlamentario. De manera, querido representante, que no tengo sino expresiones de agradecimiento y lo hago en nombre además del presidente Duque, cuyo talante también lo hace sentir posibilidades de construir cuando se trata de atender debates de esta naturaleza. Se trata además de un debate que el país tiene que hacer permanentemente. Y tiene que hacer permanentemente por la forma como ha evolucionado nuestra historia. Tiene que hacerlo permanentemente por nuestras realidades, cambiantes a lo largo de los años. Tiene que hacerlo permanentemente por la manera como han venido evolucionando los acontecimientos no solamente en el orden local, sino también en el orden regional y en el orden global. Tiene que hacerlo además permanentemente porque es fundamental que en materias que tocan con la vida diaria es de la más alta trascendencia hacer siempre pedagogía, toda vez que muchos de los asuntos que nos afectan tienen que ver no solamente con nuestras realidades locales, sino con las realidades globales. Como Canciller acostumbraba decir que la vieja frontera entre lo nacional y lo internacional desapareció. Que hoy en día los temas nacionales son temas globales y los temas globales son temas nacionales. Y en el caso de Colombia eso sí que es cierto, porque tiene además mucho que ver con los principales temas que usted planteó, admirados representantes. El problema mundial de la droga, claro que es un tema colombiano, pero es un tema global. Que la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, claro que es un tema colombiano, pero es un tema global. Que los asuntos de gobernabilidad democrática que tienen tanto que ver con la calma o alteración de las sociedades contemporáneas, por supuesto que es un tema nacional, pero es fundamentalmente también un tema global. Que los asuntos del medio ambiente, cambio climático y biodiversidad que están incorporados en la misión moderna contemporánea de seguridad, son temas colombianos, claro que son temas colombianos, pero a su vez son temas globales. De manera que esta oportunidad que usted le da al país, honorable representante, tienen que llevarnos también a esa reflexión para que ampliemos en virtud de un escenario constructivo y propositivo nuestra posibilidad de trabajar juntos para hacerle frente a problemas comunes. Permítame empezar, honorable representante, si usted lo tenía bien, y ustedes, honorable representantes, con el tema que subyace en toda esta discusión. Es el problema mundial de la droga. Y no utilizo esa expresión como una inadvertencia, ni como un hallazgo, ni un descubrimiento ahora. Lo llamo el problema mundial de la droga porque después de muchos años, honorable representante, cuando Colombia era señalada de manera individual por los problemas que enfrentamos, gracias a una gran batalla internacional, y a esto me referiré con mayor detalle después, se logró años atrás que la comunidad internacional que se negaba a hacerlo finalmente reconociera que se trata de un problema global. Cuando hablamos entonces de los problemas de cultivos ilícitos, de erradicación de cultivos ilícitos, de interdicción de lavado de activos, de control de precursores químicos, estamos hablando de un tema colombiano, pero también estamos hablando de un tema global que tiene que conducirnos a la identificación de acciones conjuntas para efecto de hacerle frente a este mal que afecta no solamente a la sociedad colombiana, sino a muchas sociedades en el mundo, con posterioridad de referencia más detallada a eso. Pero, ¿qué estamos enfrentando? Y es la verdad, usted tiene razón. Nadie puede negarle a usted la razón que tiene. Cuando señaló con alarma la manera como ha evolucionado en Colombia, el número de hectáreas de cultivos ilícitos. Vuelvo a recordarlo, pero permítame empezar años atrás, honorables representantes. En el año 2012 eran 2.763, en el año 2008 subieron a 96.004, en el año 2012 bajaron a 47.788, y en el año 2018 subieron a 171.495 según las cifras del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de Naciones Unidas. Eso quiere decir que ha sido una curva que sube y baja y vuelve a subir. Empezó muy abajo, creció, se hizo un gran esfuerzo, se bajó a cifras bastante significativas desde el punto de vista del decrecimiento, y luego volvió a subir. Hoy enfrentamos ese problema. Y nadie puede desconocerlo. Es un problema que por el contrario tenemos que reconocer y sobre el cual tenemos que actuar toda la política en esta materia. Entonces, tiene que basarse, como lo ha hecho el gobierno del presidente Duque, en el hecho innegable y lamentable que el número de hectáreas de cultivos ilícitos subió de forma aterradora para el país. Usted preguntaba, honorable representante, ¿cuáles son las causas de ese incremento que nos llevó al número más alto de hectáreas de cultivos ilícitos que se haya registrado en Colón? Permítame señalarle que según la visión del gobierno del presidente Duque, esas causas son las siguientes. En primer lugar, la suspensión de las personas. En segundo lugar, la reducción sustancial de la capacidad de erradicación manual. En tercer lugar, el anuncio anticipado de entrega de subsidios que terminó siendo un estímulo. En cuarto lugar, el desplazamiento de cultivos ilícitos hacia zonas protegidas. Y en quinto lugar, la innovación y nuevos métodos que vienen utilizando las organizaciones criminales para efecto de continuar con este criminal y delictivo negocio. Vuelvo a la primera parte de esta intervención para precisar lo siguiente. ¿Cuándo la comunidad global, porque hay que trabajar con la comunidad internacional, reconoció que se trataba de un problema global? Aquellos años coincidieron con la adopción por parte de esta misma comunidad internacional del principio de responsabilidad compartida y del enfoque integral contra el problema mundial de la droga. ¿Qué quería decir lo uno y lo otro? ¿Y de dónde se venían? Lo primero que quería decir es que se reconoció que es una responsabilidad de todos, cosa que no se había logrado, porque la práctica era el señalamiento de países como Colombia por parte de otros protagonistas de la comunidad internacional. Al haber adoptado el principio de responsabilidad compartida dimos un paso. ¿Pero qué quería decir además o qué quiere decir? Porque no ha perdido vigencia el enfoque integral y equilibrado. Y no ha perdido vigencia porque esto tiene mucho que ver con la política actual, con la política de ruta futuro, honorable representante. Eso es lo que quiere decir. Es que la única forma de enfrentar con eficacia el problema mundial de la droga es combatiendo con igual efectividad todos y cada uno de los exlabores de la cadena. Allí donde hay producción, combatir la producción. Allí donde hay transformación, combatir la transformación. Allí donde hay tránsito, combatir el tránsito. Allí donde hay consumo, combatir el consumo. Allí donde hay desvío de precursores químicos, combatir el desvío de precursores químicos. Allí donde hay lavado de activos, combatir el lavado de activos. Allí donde hay contrabando de armas, combatir el contrabando de armas. De manera que solamente la acción conjunta, integral de todos y cada uno de los países que tengan que ver con uno o varios eslabones de la cadena. Es lo que va a permitir, esa fue la visión, que no ha perdido vigencia. Es lo que va a permitir que logremos avanzar todos los países interesados en que ese problema disminuya o desaparezca a efecto de lograrlo con eficacia. De ahí la rueda futura. De ahí la concepción del plan del gobierno del presidente de un Cristo, un plan integral. Tiene que ver con todos y cada uno de los eslabones de la cadena. Tiene que ver con la disrupción de las economías ilícitas. Tiene que ver con la destrucción de la capacidad de esas organizaciones criminales. Y naturalmente tiene que ver con otros aspectos propios de las acciones que tienen que adelantarse. Pero además de esto, además de esto, en aquellos años también el honorable representante de Colombia fue protagonista en la adopción por parte de la comunidad internacional de los programas de desarrollo alternativo. Déjenme compartir con ustedes que cuando esa iniciativa se puso en consideración de la comunidad global había mucho escepticismo en relación con sus viabilidades. Pero la insistencia colombiana, la acción colombiana, la mostración, la muestra de nuestro esfuerzo, la presentación de lo que había sido nuestra realidad, finalmente condujo a que esos programas de desarrollo alternativo fueran aceptados como una alternativa viable en el entendido de que era otra herramienta para avanzar en la lucha contra el problema mundial de la droga. Así llegamos entonces a este momento, al inicio del gobierno del presidente Duque en el año 2018. Se han hecho esfuerzos múltiples en esta materia. Se han hecho esfuerzos de distinta índole que ya empiezan a mostrar resultados. Pero no podemos olvidar que esos esfuerzos partieron de la necesidad de hacerle frente al número más alto de hectáreas de cultivos ilícitos que se haya vivido en nuestra historia. De manera que la magnitud del esfuerzo ha sido verdaderamente significativa. El número de erradicadores manuales que ya está en 150, partiendo de los 23 que se encontraron. En la ampliación de herramientas para hacerle frente a las áreas de cultivos ilícitos, la erradicación forzada, la erradicación manual, la aspersión manual, en fin, todas las herramientas que hay disponibles. Y gracias a ese esfuerzo, el logro más significativo que hay que mencionar es el de que se frenó el crecimiento exponencial que las áreas de cultivos ilícitos tenían. Se frenó y empezó a presentarse un declínico. ¿Cuál es el desafío entonces para efecto de continuar bajando el número de áreas de cultivos ilícitos? Se gira en la misma dirección para efecto de que se profundice la tendencia al decrecimiento en procura de alcanzar la meta de disminución del 50% en el año 2023. Estamos trabajando en esa dirección. Esa es la instrucción del presidente Duque y naturalmente todas las instituciones del Estado que tienen que ver con esta responsabilidad que están siguiendo las instrucciones en esta materia del jefe del Estado. Por supuesto que un elemento fundamental en la lucha contra el problema mundial de la droga tiene que ver con la posibilidad de darle alternativas rentables a los cafecinos, a los pequeños productores, que acuden infortunadamente a ese tipo de cultivos como una manera de vivir. No estoy hablando de los cultivos de los narcotraficantes, no estoy hablando de las áreas utilizadas por los criminales, estoy hablando del pequeño campesino. Y por supuesto que lo que nos corresponde hacer es avanzar en la definición de programas de desarrollo alternativo y de sustitución de cultivos. Pero aquí hay que tener claro lo siguiente porque nos toca pensar hacia adelante en soluciones de naturaleza estructural. Por supuesto que lo que hagamos ahora será conveniente en la medida en que se creen posibilidades de producción, de rentabilidad, de competitividad y de garantía de mercados. Pero en tratándose de un negocio criminal que mueve tal volumen de recursos, tenemos que ir avanzando en la incorporación de un criterio nuevo, lo cual no quiere sugerir de ninguna manera para que no vaya a haber malos entendidos, la sustitución de lo que estamos haciendo. La sustitución de cultivos tiene que dejar de considerarse como un asunto meramente de cooperación para convertirse en una posibilidad grande de inversión. solamente en la medida en que logremos que los productos consecuencia de la sustitución adquieran la condición de productos que tienen mercado, que son competitivos, que son rentables, que pueden exportarse, estaremos avanzando hacia una solución estructural. Pero mientras diseñamos ese camino no podemos dejar de andar el camino que estamos transitando. Y sobre eso, honorable representante Chacón y honorable representantes, ustedes pueden tener certeza total acerca de lo que es la posición del gobierno del presidente Duque. Déjenme decirles que este esfuerzo sigue produciendo resultados. Ya hoy podemos compartir con ustedes que la meta de erradicación que se tenía para el año 2019 se alcanzó y se superó. La meta era de 80 mil hectáreas erradicadas, ya vamos en 81 mil 305 hectáreas erradicadas. Es decir, vamos por un buen camino, que hay que hacer más, hacer más, por supuesto que hay que hacer más. Que hay que fortalecer más nuestras capacidades, por supuesto que hay que fortalecer más nuestras capacidades. Que hay que hacer un esfuerzo para continuar aumentando los grupos de erradicación manual, por supuesto que hay que mejorar los programas de erradicación voluntaria, por supuesto que hace parte de la política del gobierno del presidente Duque. Pero es bueno señalar que los esfuerzos que se vienen haciendo en medio de tantas demandas, exigencias y precariedades también, porque usted tiene razón, en esa materia, honorable representante Chacón, están produciendo resultados. Pero tenemos que ir más allá. Y por eso inicié esta intervención hablando no del asunto del narcotráfico, sino del problema mundial del arrojo. ¿Qué tenemos que hacer adicionalmente? Lo que tenemos que hacer adicionalmente, además a los esfuerzos nacionales, es volver al escenario multilateral, volver al escenario global, a recordarle a la comunidad internacional que ella misma aceptó el concepto de responsabilidad compartida. Y tenemos que volver una acción diplomática muy intensa a esos escenarios, a recordarle a la comunidad internacional que también aceptó el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga. Porque, infortunadamente, lo que ha venido pasando es que los planes de acción que se presentan, se discuten, se acuerdan y se convierten de alguna manera en un mandato para la comunidad internacional, no se cumplen. Lo que ha venido sucediendo es que el control adicional para aquellos que tienen producción de precursores químicos no se cumplen y el argumento es de que eso le corresponde a los países compradores y no a los países vendedores, que no tienen por qué ver afectada su producción legítima. Eso tenemos que volver a recordarlo porque solamente la acción de productor y comprador permitirá que no sigan ingresando a Colombia precursores químicos que son los que finalmente producen la cocaína. Y tenemos que volver a recordarle al mundo entero que ese tema del lavado de activos tiene que ser una tarea conjunta y así sucesivamente para no extenderme con los otros eslabones de esa cadena criminal, honorable representante. Por supuesto que este fenómeno que llegó a esta cifra se siente más, se concentra más en algunos departamentos del país, en Norte de Santander, en el Bajo Cauca, en Nariño, en Putumayo, en fin, en los cinco departamentos en los cuales se concentra el 85% de la producción. Y ese hecho nos obliga, como ha venido haciéndolo el gobierno, a adoptar planes y medidas adicionales para efecto de hacerle frente a ese fenómeno criminal. Con respecto, honorable representante, a el tema de los grupos armados organizados, los grupos residuales, disidencias de las FARC, esta es una preocupación que compartimos. Esta es una preocupación que compartimos. Y es una preocupación que compartimos porque evidentemente después de la firma del acuerdo con las FARC por parte del gobierno anterior, algunas zonas de Colombia en las cuales hacían presencia las FARC, que se retiraron, me refiero a los que se acogieron al proceso, se desmovilizaron y han cumplido con sus obligaciones. Esas zonas han venido recibiendo nuevos grupos armados delincuenciados. ¿Cuál es el común denominador? El común denominador es la coincidencia de área de recursos ilícitos con la presencia nueva o disidencias de las FARC u otros grupos que han ingresado a esos territorios. Ese es el común denominador del fenómeno que estamos viviendo. Con todos los efectos negativos, por supuesto, que esa tendencia tiene. Y es natural que eso obligue al Estado, que obligue al gobierno a adoptar medidas de emergencia para hacerle frente a ese fenómeno que se está presentando y que tiene que ser enfrentado con toda la decisión. Déjeme compartir con usted, honorable representante y honorables representantes, los resultados en esta materia. No voy a entrar en los detalles regionales no porque omita la importancia de las regiones, sino porque deseo darle un panorama global de lo que se viene haciendo, de los resultados y naturalmente usted tiene razón cuando señala con preocupación lo que sucede en su departamento. Un departamento que queremos, un departamento que admiramos, un departamento que ha tenido que sufrir durante muchos años fenómenos de violencia y que ahora, después del acuerdo, tiene que vivirlos otra vez y naturalmente a eso se suma la crisis migratoria proveniente de Venezuela que les genera a ustedes y les genera al país una tensión adicional. Ahora haré una rápida referencia a ese tema porque nada es aislado. Y todo hay que mirarlo de manera integral cuando se trata de avanzar en la definición de acciones y medidas de seguridad. En relación con la lucha contra todos esos grupos, algunos de los cuales tienen solamente presencia en zonas rurales de Colombia, otros de los cuales tienen presencia en las zonas urbanas, en las áreas metropolitanas del país, particularmente el ELN, fenómeno que es fundamental tener en cuenta para efecto de la definición de las acciones del gobierno y del Estado. En relación con la lucha contra estos grupos, en lo que tiene que ver con objetivos de alto valor, 14 cabecillas nacionales del ELN, de las antiguas FARC, o disidentes de las FARC, hogares residuales, los pelusos, puntilleros y clan del Golfo. Y déjeme decirle que cuando usted hizo un reclamo legítimo acerca de las razones por las cuales se les había dado este nombre, le pregunté al general Navarro qué había sucedido y él me contó que había sido una decisión del Consejo Nacional de Seguridad por algunas consideraciones que en ese momento se hicieron, pero naturalmente voy a tener muy en cuenta lo que usted dijo en el debate para hacer una reflexión en esta materia porque debo decirle que usted tiene razón. Usted tiene razón. Cuando había algunas estructuras perfectamente identificadas se les cambia el nombre y de pronto la gente dice bueno, y es que esto es nuevo o qué pasó, es que se acabó lo otro o qué es lo que ha sucedido. Le doy entonces la respuesta institucional y me comprometo con usted hacerle una reflexión a este tema. No me comprometo con el resultado por supuesto, pero sí voy a hacerle una reflexión al tema porque creo que hay algunos elementos de mucho valor en lo que usted mencionó. En relación con la afectación a cabecillas regionales, 41 cabecillas del ELN, GAU residuales, Pelusos, Puntilleros y Clan del Golfo. En relación con miembros de esos grupos, 8.478 neutralizaciones, desmovilizaciones, capturas y muertos en desarrollo de operaciones. ¿Cuáles son las estrategias que se han puesto en marcha? Está la implementación del Plan Bicentenario que comprende siete operaciones territoriales para debilitar los grupos armados y los factores de inestabilidad de la soberanía. Están los objetivos de alto valor, orientación de capacidades para afectar cabecillas del ELN, GAU residuales, Pelusos, Puntilleros y Clan del Golfo. Está el Plan de Desmovilización Individual del ELN, 501 desmovilizados del ELN. Hay, y esto debe ser mencionado, 228 menores de edad. Y la inteligencia conjunta, esto es fundamental, fundamental para el país, fundamental desde el punto de vista institucional, fundamental para la comprensión de la opinión pública respecto de lo que es la acción coordinada, conjunta, de nuestra fuerza pública. Articulación de capacidades de inteligencia de las fuerzas militares y de la policía nacional para avanzar de manera más eficaz contra estos grupos. Y aquí voy a hacer una consideración honorable representante y muy distinguido representante de la naturaleza institucional. La evolución de la historia colombiana, las circunstancias dolorosas que hemos tenido que vivir y que seguimos viviendo a lo largo de los años qué impacto ha tenido sobre la fuerza pública colombiana. Uno de los impactos más severos sobre nuestra fuerza pública es que la necesidad de actuar, la necesidad de responder a las realidades y a los desafíos han llevado muchas veces a nuestras fuerzas actuar en tareas que no forman parte de su misión institucional. ya lo hemos visto a lo largo de los años la policía haciendo lo que no le corresponde misionalmente pero tenía que hacerlo el ejército haciendo cosas que no correspondían a su acción institucional pero tenía que hacerlo por las exigencias del momento por los reclamos de la sociedad por los dolores de la vida colombiana en muchas zonas del país. Estamos en un momento en el cual bueno es tener presente esta lección de la historia para el efecto de corregir lo que nos resulte importante o necesario corregir. Gracias. Con respecto a algunos temas que usted mencionó le repito en una intervención admirable que yo admiré mucho admiré mucho escuchando a los orables representantes. Aquí tengo un cuadro que da cuenta de varios elementos que es muy importante señalar solo para efecto de que veamos las cifras yo no quiero controvertir las cifras que usted tiene de ninguna manera eso no es mi propósito además porque las cifras que usted tiene son oficiales las cifras que usted tiene se las envió el Ministerio de Defensa u otras agencias del Estado que usted tuvo la seriedad y la responsabilidad de consultar antes de armar la estructura de su debate. Pero aquí tengo un cuadro con resultados operacionales y este cuadro va del 2010 al 28 de noviembre del 19. Desmovilizados individuales esto tiene que ver con grupos armados organizados con temas de problemas mundial de la droga narcotráfico o áreas de cultivos ilícitos. En el 2010 359 hasta el 28 de noviembre del 19 304 en el 2018 433. Capturas en el 2010 224 en el 2018 733 hasta el 28 de noviembre del 19 924. Muertos en desarrollo de operaciones en el 2010 34 en el 2018 43 hasta el 28 de noviembre del 19 36. Resultados operacionales contra el crimen organizado. Capturas en el año 2009 2.935 2.935 en el año 2018 4.225 hasta el 28 de noviembre del 19 4.378 omito las cifras de los otros años única y exclusivamente con el propósito de establecer una comparación entre el 2009 ya que ustedes en las preguntas que formuló se refería a un periodo de 10 años y naturalmente hago el corte del 18 y el señalamiento de la cifra hasta el 28 de noviembre del 19 para efecto de que haya una comparación entre el 18 y el 19 naturalmente esto tiene que ver con los resultados operacionales del gobierno del presidente Duque por naturales razones que ustedes me comprenderán armas incautadas aquí está también la cifra 2019 2.609 en el 2018 2061 hasta 28 de noviembre del 19 de 2098 munición incautada están también todos los elementos equipos de comunicación incautados tenemos además las cifras de los avances en la lucha contra el problema mundial de las drogas en cocaína incautada heroína incautada hoja de coca incautada base de coca incautada vaso incautado marihuana incautada erradicación manual de coca infraestructura de producción de drogas ilícitas destruida insumos líquidos incautados insumos sólidos incautados aquí lo fundamental es señalar que prácticamente en la totalidad hay un mejoramiento de las cifras comparativamente con el 2018 y naturalmente también lo hay con respecto a las cifras que se tenían en el año 2009 es importante señalar esto para efecto de dar alguna claridad relacionada con el efecto de las políticas que se han puesto en marcha en el gobierno del presidente Duque y que en esta materia y que en esta materia han sido tenidas en cuenta no sólo nacional e internacionalmente para ser reconocidos por la magnitud del esfuerzo y por la eficacia del resultado ¿querrá esto decir que el gobierno del presidente Duque está satisfecho? pues por supuesto que no porque tenemos que hacer más ¿querrá esto decir que ya nos vamos a quedar tranquilos con lo que se hizo? de ninguna manera porque tenemos claridad absoluta en el sentido de que hay que hacer más profundizar las acciones mejorar la capacidad ser más eficaces ser más efectivos naturalmente que si lo único que deseo sin señalar es que un esfuerzo que lleva 15 meses ha empezado a producir resultados positivos en materia de extracción ilícita de yacimiento minero aquí están también las capturas en el año 2010 se capturaron 398 en el año 2018 1772 y hasta 28 de noviembre del 19 1509 de igual manera están los datos relacionados con incautaciones por extracción ilícita de yacimiento minero y estas cifras también muestran un mejoramiento desde el 2010 con algunas variaciones año a año pero lo demuestran hasta el año 2018 y también lo demuestran a 28 de noviembre del 19 en lo que tiene que ver con incautaciones de maquinaria amarilla y también en lo que tiene que ver con la incautación de otra maquinaria dragas pacificadora mezcladora y trituradoras en lo que tiene que ver con elementos utilizados para actos terroristas los explosivos incautados también tienen un mejoramiento sobre todo hasta finales del año 2018 y en el año el 28 de noviembre del 19 vamos en 34 mil esto lo que quiere decir en general es que los esfuerzos que se vienen haciendo están produciendo unos resultados naturalmente en relación con estos esfuerzos hay que hacer una evaluación permanente la insatisfacción tiene que ser nuestra la insatisfacción tiene que ser del Estado la insatisfacción tiene que ser del gobierno para efecto de corregir para efecto de mejorar para efecto de incorporar elementos y acciones nuevos con respecto a un tema honorable representante que naturalmente tiene la mayor importancia para el país y que fue materia de una parte muy significativa de su intervención relacionado con la afectación a O2 lo que muestran las cifras los números las curvas es que en el año 2000 hubo 215 atentados a O2 en el año 1807 y a noviembre del año 19 van 70 esto lo que demuestra entonces no es que el problema no exista no existe porque mientras haya un solo atentado a un holoducto el problema existe y no se puede desconocer y hay que reconocerlo pero lo que sí muestra es que después de un pico altísimo que se produjo en el año 2012 2013 en el que se llegó a 259 afectaciones a noviembre del 19 estamos en 70 afectaciones lo que se tuvo en el año 2013 259 es muy similar a lo que se tuvo en el año 2001 en materia de afectaciones año en el que se llegó a 261 ¿qué se está haciendo en esta materia? para efecto de mejorar la situación ¿por qué? por supuesto que haber bajado a 70 de 107 es bueno pero lo que tenemos que buscar es que ese número siga bajando porque es fundamental para el desarrollo del país aquí hay además antes de referirme algunas medidas cómo se ha presentado esa evolución en el Caño Limón Coveñas el número de atentados ha disminuido en Mansollá ha subido en San Miguel en Orito ha subido en el Trasandino ha subido y en otras infraestructuras también ha subido en total en total la disminución ha sido del 35% esto lo que significa es que hay un esfuerzo que ha producido buenos resultados pero naturalmente es un esfuerzo que tenemos que continuar haciendo ¿cuáles son las principales acciones en esta materia? operaciones de inteligencia hago un breve paréntesis para los siguientes si usted me lo permite honorables representantes y honorables representantes el mejoramiento de la inteligencia es una de las prioridades que siguiendo las instrucciones del presidente Duque tengo en mi cargo como ministro de la defensa nacional este es un esfuerzo que vamos a hacer con toda dedicación vamos a tocar muchas puertas vamos a revisar nuestros procedimientos vamos a mejorar la manera como se están manejando las cosas vamos a pedir consejos vamos a mirar experiencias exitosas es decir no vamos a ahorrar esfuerzo alguno para efecto de mejorar nuestras capacidades de inteligencia por supuesto que se han asignado más tropas y si las necesidades así lo indican se asignarán más está la fuerza de tarea Quirón en Arauca está la fuerza de tarea Pulcano en Norte de Santander y me encantaría que pudiéramos conversar después de este debate el día que usted disponga honorable representante específicamente sobre la situación en Norte de Santander y por supuesto que tal como lo señale con anterioridad toda la acción está caracterizada por un trabajo conjunto coordinado y en perfecta armonía en este caso con la fuerza aérea y con la armada en Arauca con respecto a con respecto a con respecto a desminado esta es una tarea no tendría necesidad de decirlo pero es una tarea tan exigente es una tarea tan desafiante es una tarea que convoca tanto recursos nacionales internacionales que no puedo dejar de mencionar en relación con la brigada de ingenieros de desminado humanitario se produjo la entrega de 33 municipios libres de sospecha de contaminación con minas antipersonales en el año 2019 honorable representante y honorable representantes fue el año con mayor intervención en desminado humanitario mayor cantidad de metros cuadrados liberados de las minas antipersonal se produjo la mayor entrega de municipios libres de minas con relación a años anteriores y en el año 2019 es el año en el que se emplean las tres técnicas de desminado humanitario canino mecánico y manual al mismo tiempo quizá es esta la característica que más debe subrayarse en lo que tiene que ver con el año 2019 hay tres técnicas y en este año se utilizan las tres simultáneamente para efecto de producir los mejores resultados esto tuvo lugar en varios departamentos y municipios del país voy simplemente a leer algunos les ruego el favor de no recibir esta lista como una lista exhaustiva solamente como una lista indicativa en caldas pácora al serma manizales y aguada risaralda velete humbría tolima san antonio cesar san martir y la paz boyacá tasco el cocuy aquitania cundinamarca boyavental de siquima cabrera meta san juanito casanare villanueva anuncia huila acevedo bay y la paz 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 antioquia el santuario en fin varios departamentos y municipios de colombia que han sido beneficiadas con esta tarea de desminado adicionalmente a eso hay 1417 veredas investigadas y 266 eventos investigados tengo que señalar porque esto tiene que ver con la seguridad y es fundamental que los debates sobre la seguridad de los colombianos se hagan de esta manera de esta manera constructiva de esta manera propositiva y es importante que se hagan también teniendo en cuenta asuntos como la situación social y el desempleo porque es fundamental que se hagan así porque la seguridad es una fuente de riqueza porque la seguridad es una fuente de inversión porque la seguridad es una fuente de creación de empresas porque la seguridad es una fuente de generación de empleo decente porque la seguridad es una forma de vincularse con el mundo porque la seguridad es una forma de incorporarse en las cadenas globales de valor, porque la seguridad es un elemento de rentabilidad y de competitividad, porque la seguridad es un elemento de confianza internacional en un país, porque la seguridad tiene que ver con la posibilidad de que saquemos adelante el desarrollo sostenible que tiene que ser como lo es en el plan de desarrollo de este gobierno, el criterio que nos guía. Con respecto a la fuerza pública, honorable representante, y déjeme decirle que yo le agradezco inmensamente, se lo agradezco de verdad, se lo agradezco no solamente como Ministro de la Defensa Nacional, sino como colombiano, que este debate se haga por un parlamentario que dedica horas a preparar su intervención con ese orden y con ese juicio, para reclamar por qué no hay más fuerza pública y en lugar de ello se disminuye como lo digo, para reclamar por qué no hay más soldados, no hay más ejército cuando los elementos de criminalidad se siguen presentando. Que se haya hecho este debate porque ese es el mensaje central de su intervención honorable representante para decirle al país, hay que apoyar a la policía, hay que tener más policía, hay que apoyar más a la fuerza pública, hay que tener más ejército. Eso lo que demuestra de su parte es una gran visión institucional y el hecho de que ese sea el mensaje que usted le quiere transmitir al país independientemente de sus opiniones sobre el gobierno, todas ellas respetables, tiene que generar como en mi caso genera admiración y gratitud. Y lo digo además por los hombres de nuestras fuerzas, lo digo además por nuestros generales, por nuestros coroneles, por nuestros tenientes, por nuestros mayores, por nuestros capitanes, lo digo por la Armada Nacional, lo digo por la Fuerza Aérea Colombiana, lo digo por la Policía Nacional. Si algo necesita Colombia en su anhelo de seguridad y de estabilidad, si algo necesita Colombia en su anhelo de mejorar, si algo necesita Colombia en su anhelo de darle seguridad a la institucionalidad nacional, es respaldo a la fuerza pública, es credibilidad en la fuerza pública, lo cual naturalmente genera obligaciones correlativas de parte de los miembros de las fuerzas, porque ese respaldo depende no solamente de la actitud del compatriota, sino de la legitimidad de su actuación, de su apego a la ley, de su respeto a la Constitución, de su respeto al derecho internacional humanitario y de su respeto a los derechos humanos. ¿Cómo ha evolucionado la fuerza pública? El comportamiento histórico de la fuerza pública demuestra que ha habido periodos de aumento del pie de fuerza, con variaciones en cuanto al aumento o no en cada una de ellas, estoy hablando en términos globales. En el 2002, por ejemplo, se produce un incremento hasta el 2007, el 2008 se incrementa, 2009 se incrementa, 2010 se incrementa, 2011 se incrementa, 2012 más o menos se estabiliza, 2013 se incrementa, 2014 se conserva el nivel del 2013, 2015 baja un poco, 2016 baja un poco, 2017 se mantiene al mismo tiempo. En el mismo nivel del 2016, 2018 aumenta y en el 2019 baja un poco. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones? Las razones son las mismas. En lo que tiene que ver, honorable representante con la Policía Nacional, esa disminución es consecuencia de la sentencia del Consejo de Estado en la materia que ha llevado a que desde noviembre del 2018 hasta la fecha se haya retirado consejeros. 12.230 policías por haber cumplido, según la providencia del Consejo de Estado, 20 años de servicio. Y otra causa de retiro, otras causas de retiro han dado lugar a la separación de 2.270, separación no quiere decir separación forzosa, aquí hay distintas causas. Pero lo fundamental para este debate y para uno de los elementos centrales que se planteó, honorable representante, es que a la fecha se han retirado 14.000 policías. 14.000 policías en esta fuerza es un número supremamente alto. Es un número que naturalmente afecta la presencia del cuerpo policial en distintas zonas de Colombia. Es un número que naturalmente se siente como cierto vacío en algunas zonas del país, porque lo que usted dice es cierto y nosotros, quienes hemos sido alcaldes, sí que lo conocemos bien en detalle. Ayer, cuando conversábamos, yo le contaba una anécdota, siendo alcalde de Cali, yo me iba a los sitios más difíciles de la ciudad, a hablar con la ciudadanía, a escucharnos, a tratar de ayudar, a hacer todo lo que me resultara posible. Y la gente critica y decía, no, es que la policía, es que no hay derecho, alcalde, póngale usted cuidado a eso. Y cuando les preguntaba, pero ustedes qué quieren, la gente me decía, más policía, señor Algarza. La ciudadanía siempre quiere más policía. La ciudadanía quiere a la policía. La ciudadanía muchas veces es crítica, pero es que es crítica con todo. Pero cuando llega la hora de que se le proteja frente a un peligro real o aparente, su reacción es instintiva. ¿Dónde está la policía? ¿Cómo me comunico con la policía? ¿Cuál es el teléfono de la policía? La policía, ¿por qué no llega así que...? Haber visto el retiro de 14 mil policías por distintas razones, la más importante, la sentencia del Consejo de Estado, naturalmente afecta la presencia de la policía. Aquí tenemos entonces un desafío. Tenemos entonces un desafío porque la policía se necesita. Tenemos entonces un desafío porque la policía es reclamada. Tenemos entonces un desafío porque es de la mayor importancia poderle responder bien a los ciudadanos colombianos. Y luego, cuando hablemos específicamente de la política de seguridad, honorable representante, voy a hacer una referencia específicamente a lo que en mi criterio, siguiendo instrucciones del presidente Duque, naturalmente, deben ser las condiciones de la Policía Nacional. Y con respecto al Ejército, con respecto al Ejército, sí ha habido también una disminución del pie de fuerza por distintas decisiones de naturaleza legislativa o u otra índole de disposición legal. Pero menciono la Ley 1861 del 2017, que aumentó de 80 mil a 248 mil el incremento del pago al 30% del salario mínimo. Naturalmente, obligar a un incremento del pago del salario mínimo implica una obligación, pero como los recursos no crecen, entonces hay que tomar decisiones correlativas para efecto de poder cumplir con estas obligaciones. Esto ha llevado, además, a asuntos relacionados con el reclutamiento, algunos temas de restricción presupuestal que hay que señalar, a dos años de cumplimiento al 100% de las incorporaciones, y naturalmente hay otras decisiones que se han tomado al interior del Ejército que han obligado a que, para hacerle frente al cumplimiento de obligaciones legales, pero además para responder a las necesidades operacionales, se haya tomado la decisión de redistribuir el poder de combate priorizando los principales factores de inestabilidad en el territorio, en particular Catatumbo, 3.000 hombres para la Fudra, Arauca, 8.572, Nariño, 12.034, Cauca, con la activación de la fuerza de despliegue número 4, para hacerle frente a las amenazas que se viven en ese departamento, bajo Cauca y sur de Bolívar. Hay entonces un esfuerzo interno muy grande para atender estas obligaciones legales, para atender a las urgencias operacionales, y para responder a estas zonas particulares de conflicto. Es decir, aquí, sin duda ninguna, honorable representante, tenemos un elemento que amerita un análisis más detallado, que yo le propongo, y con el cual voy a concluir, haciendo una sugerencia muy respetuosa. ¿Qué ha pasado con los temas de seguridad en todo el país? Sea lo primero decir que la próxima semana se estará presentando la política de seguridad y convivencia del gobierno del presidente. Esa política, allá está elaborada, ha sido producto de un análisis muy juicioso de lo que es la relación comunidad-policía, ha sido producto de una reflexión muy profunda de los distintos sistemas, ha sido consecuencia del análisis que se ha hecho con relación a las políticas de seguridad más exitosas. Y vamos a lanzarla con toda la esperanza, con toda la dedica, con todo el afecto, y con toda la certeza acerca de la bondad que la aplicación de sus nuevos criterios puede tener. Déjenme decirles además que esa política va a tener como centro, no voy a dar los detalles, ya se conocerán posteriormente y en los próximos días, pero va a tener como centro la relación de la ciudadanía con la fuerza de policía. Si algo demuestra los ejemplos más exitosos del mundo es el de que el éxito en la política de seguridad depende de varios elementos. En primer lugar, la cercanía de la policía con la comunidad. En segundo lugar, la capacidad técnica. Y en tercer lugar, la capacidad de respuesta. Pero naturalmente tiene que ver con las cuestiones de bienestar, no solamente de la fuerza pública en conjunto, sino también con las condiciones de bienestar del policía colombiano, para referirme específicamente al caso del policía colombiano. ¿Dónde viven los policías? ¿Cuáles son los lugares de residencia en zonas donde se presentan altos índices de criminalidad? ¿Están cerca ellos de esas zonas de peligro o están lejos? ¿Hacen parte de esas comunidades afectadas por la criminalidad? ¿Cuándo salen a trabajar sus familias son, quedan seguras, viven cerca o no de un potencial criminal que pueda residir igualmente como ellos en la misma zona? Es decir, que todo lo que viene en la política de seguridad tendrá que ver con esos elementos básicos. Pero no solamente tendrá que ver con esos elementos básicos de cercanía, de motivación de la solidaridad, sino que me anticipo a contarles que va a poner en marcha un programa de solidaridad que se conocerá como el Plan CASA, Centro de Acción Solidaria Anticriminal. ¿Por qué Centro de Acción Solidaria Anticriminal? ¿Por qué es la solidaridad del sentimiento que tiene que vincular necesariamente al ciudadano con su fuerza? ¿Por qué es la solidaridad del sentimiento que tiene que vincular a la policía con el ciudadano? ¿Por qué es la solidaridad la que debe mover la actuación de la comunidad organizada en apoyo de la policía? ¿Por qué es la solidaridad la que tiene que motivar verdaderamente lo que son esos elementos de cercanía y de trabajo conjunto, además, de los otros elementos que le he mencionado? ¿Y por qué el nombre honorable representante y honorable representantes? Eso no es una inadvertencia. Por el contrario, eso es la consagración de un concepto en un nombre de fácil recordación. Pero no solamente en un nombre de fácil recordación. sino en un nombre simbólico que acerca al sentimiento que es el movilizador de la razón de ser del programa. ¿Cuál es la unidad básica del ser humano en la cual se expresa con mayor sentimiento y transparencia la solidaridad en la Casa Honorable Representantes? en la Casa Honorable Representantes. Esto lo menciono solamente para anticipar algunos elementos de la política que será conocida en todo su detalle la próxima semana y que será presentada por el presidente este duque. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados? Los resultados que pueden verse en los últimos años en materia de homicidios. Aquí está la tasa la podemos mirar. La tasa de homicidios disminuyó y usted lo señaló raro entre el año 2018 y el año 2019. Pero tenemos que seguir trabajando repito cuando señalo los avances de las políticas que se han puesto en marcha no estoy declarando satisfacción. Estoy señalando que se va por buen camino pero también estoy insistiendo en que el gobierno mismo sabe que tenemos que hacer más y en esta materia concreta por eso anuncié previamente la presentación de la política de seguridad y convivencia la próxima semana. El histórico de homicidio también ha disminuido en lo que tiene que ver con el número de víctimas. En lo que tiene que ver con lesiones personales también ha disminuido la tasa de lesiones personales. Ha disminuido en el 18%. Tenemos un problema que hay que reconocer. tenemos el problema del hurto honorable representante. Usted tiene razón. El hurto es uno de los mayores desafíos que tenemos y que por supuesto será materia de los objetivos que se van a fijar en la política de seguridad y convivencia. El hurto a personas ha aumentado. El hurto a comercio según estas cifras disminuye un poco. entre 2018 y 2019 el hurto a residencias también ha disminuido un poco. Pero aquí tenemos un problema que es necesario reconocer. Que es necesario reconocer y que tenemos que tratar con todo detenimiento. Y al final le voy a hacer una propuesta honorable representante porque es que este asunto de la seguridad es un asunto del Estado. Esto no es un tema del legislativo exclusivamente esto no es un tema de la sociedad exclusivamente es un tema del Estado y de la comunidad organizada. No hay ningún ejemplo exitoso de seguridad que no tenga en su base como fundamento el trabajo conjunto del Estado con la comunidad organizada. En relación con el secuestro honorable representante que usted también mencionó el secuestro ha disminuido pero tenemos que seguir trabajando para que disminuya más. El objetivo que tenemos es que este año el objetivo sea el menor número desde el año 1985 y de igual manera estamos buscando que la extorsión siga siga disminuyendo ha bajado según estas cifras que tengo pero no hay ninguna razón para declararse totalmente satisfecho. Con respecto a otros asuntos que usted trató permítame concluir con lo siguiente honorable representante en lo que tiene que ver con la soberanía nacional se han puesto en marcha cuatro campañas navales de cooperación internacional contra el narcotráfico y esto sí que es importante. El éxito de las campañas Orión es reconocido internacionalmente es que no estamos no estamos hablando de la acción de uno o dos países no para efecto de combatir eficazmente el problema mundial de la droga estamos hablando de campañas en las que participan 22 países honorables representantes esas son las campañas Orión que han resultado muy exitosas en la lucha contra el problema mundial de la droga en lo que tiene que ver con el control del espacio aéreo y del ciberespacio hay una estrategia diseñada y en marcha cuyo detalle no voy por supuesto a dar por obvias razones para efecto de detección de vuelos ilegales y amenazas a la soberanía en lo que tiene que ver con el control terrestre de hechos fronterizos está en desarrollo la operación mayor Simón Bolívar que tiene varios capítulos en todo el país que tampoco es del caso señalar en detalle por elementales razones de seguridad está además en marcha la implementación de la política de defensa y seguridad para la legalidad del emprendimiento y la equidad y el lanzamiento del plan Bahía Segura que es un plan de control para minimizar la contaminación de los buques y la protección de asaltos particularmente en el puerto de Buenaventura aquí tengo cifras en materia de narcotráfico que dan cuenta de un avance importante a ese ya me referí pero es bueno volverlas a visualizar en lo que tiene que ver con hectáreas de cultivos ilícitos ya les anuncié que a noviembre se superó la meta que era de 80 mil vamos en más de 81 mil y esperamos que al final del año este número crezca aún más en materia de erradicación de expedios de drogas 3 mil 522 expedios erradicados en el país 16 toneladas de marihuana y 400 kilogramos de basújo incautado en materia de cocaína incautada crezca 533 toneladas de clorhidrato de cocaína estimada en 17 mil millones de dólares en materia de inmovilización e incautación de insumos 10 millones 709 mil galones de insumos líquidos y 55 mil 872 toneladas 7 mil 326 infraestructuras de producción de drogas destruidas aumento de la capacidad de erradicación manual de 23 grupos a 150 ya hoy hemos aumentado los grupos de erradicación de 23 a 150 razón por la cual en buena parte tenemos los resultados que ya han sido conocidos por ustedes y en materia de extracción ilícita de minerales se han afectado las finanzas de esta economía criminal 1.218 operaciones contra la minería ilegal 460 máquinas amarillas en la operación Artemisa reducción del 10% de bosque deforestado con 10 proyectos piloto en 6 departamentos es de los aspectos más importantes de la nueva política de seguridad del gobierno del presidente Duque temas de medio ambiente de conservación del agua asuntos de biodiversidad en la política de seguridad nos coloca en buena parte a la vanguardia conceptual de este tipo de políticas y ya empiezan a verse resultados la fuerza la fuerza de Tarea Aquiles que le mencioné hay 133 capturas 184 minas intervenidas 126 tragas y 26 retroexcavadoras y por supuesto las normas para protección del medio ambiente hay mucho más que podría mencionar pero sé que es un tema complejo infinitamente importante para el país que no se agota solamente en este debate lo que más me llena de ilusión y de gratitud en este debate es que reflexionemos sobre la seguridad de esta manera o no lo repito lo que más me llena de esperanza es que usted por la forma como planteó el debate haya abierto un espacio para el debate político inteligente sobre la seguridad que es un anhelo de todos los ciudadanos independientemente de su posición política independientemente de su orientación ideológica independientemente de la visión que tenga sobre el gobierno independientemente de la opinión que tenga sobre lo que ha sido el deberir histórico de Colombia para que esto no este esfuerzo al final de cuentas todo este esfuerzo que el Estado hace todo el esfuerzo que se hace conjuntamente entre las instituciones del Estado el poder legislativo en lo que tiene que ver con sus propias competencias y los demás brazos institucionales de nuestro ordenamiento no tiene como objetivo sino una sola cosa garantizar en nuestro caso que los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos si de este debate honorables representantes surge una comisión accidental para que miremos juntos cómo podemos avanzar cómo podemos mejorar cómo podemos fortalecer nuestras fuerzas creo que sería el mejor resultado de un debate cuya convocatoria agradezco lo agradezco como demócrata que soy me he pasado la vida sirviéndole a la democracia lo agradezco como constructor de instituciones que he sido a lo largo de los años por eso he participado en los procesos de construcción institucional más importantes en la vida del país veo en este debate una base sobre la cual continuar trabajando porque los colombianos los que nos están viendo tienen derecho tienen derecho a vivir y a trabajar tranquilos muchas gracias señor presidente